¿Qué es la estrategia de inversión que encaró la empresa? Presenciado recientemente el izamiento de una gigantesca secadora que incorporó Tecnovo, entendemos que esto forma parte de la estrategia de inversión que encaró la empresa y que la llevó a adquirir en mayo del año pasado un equipo nuevo de rotulación de última tecnología italiana y seguramente este es el complemento de aquella inversión para aumentar la capacidad de producción en un 40% que se había iniciado en aquel momento. Sí, exactamente. Bueno, buenos días a todos. Para nosotros es un día muy especial, un día histórico, ¿no? Por lo que significa esta etapa en la vida de nuestra empresa. El grupo de socios me acompañó en una propuesta que le hice por el año 2017 de la necesidad que tenía la empresa de incorporar más tecnología, de mantenernos actualizados en la tecnología, en los equipos, respecto a esta industria que es el procesamiento de huevo, por un lado, y a la vez la propuesta consistía en aprovechar el momento de incrementar nuestra capacidad de producción. Y entonces fue así que finalmente me acompañaron en la decisión y tomamos la decisión de aumentar tanto en el volumen de rotulado de huevo como hoy día completamos el secado de huevo en un 40%. Así que estaríamos complementando lo que anunciábamos en su momento que era la puesta en marcha de las máquinas quebradoras y hoy estamos poniendo en un lugar de trabajo, decimos nosotros, que es una torre construida especialmente de 23 metros de altura, el equipo secador. Este equipo cuenta con realmente una tecnología diferente a los equipos que hasta hoy día tenemos, básicamente en el cuidado de las proteínas del huevo, que es el producto esencial, digamos, la proteína del huevo y a la vez estar tecnológicamente más avanzado y con más eficiencia en el ahorro de energía y de gas, ya que el equipo permite reinyectar, por ejemplo, los aires con temperatura y volverlos a poder usar, cosa que los equipos que hasta hoy cuenta Tecnobo no lo tenían. De manera que, bueno, tomada la decisión y empezando a transitar esta etapa, bueno, nos toma todo el 2018 con muchos cambios, lamentablemente en la Argentina. Igualmente pudieron afrontar esto con reservas, con posibilidades de cumplir con los pagos correspondientes a la inversión. No, perfecto. Nosotros teníamos previsto, digamos, un honto de inversión y asignada a 100 de fondos para esta inversión, ¿no es cierto? El esfuerzo que hacen los socios es muy grande, basado específicamente en no retirar las utilidades de la empresa. Esto es muy valorable y yo realmente agradezco el esfuerzo que están haciendo los socios en ese sentido. Pero ocurre de que fue muy grande el cambio que hemos tenido que soportar en Argentina durante el 2018, que fue toda la etapa de esta inversión. Lamentablemente no hay muchas inversiones en Argentina y tampoco en Entre Ríos. Nosotros estábamos dispuestos a invertir, a generar tecnología, a generar divisas, porque esto es transformar soja y maíz en divisas, ¿no? para Argentina. Digo muy grande porque a nivel nacional, por ejemplo, todo lo que nos ha ocurrido con respecto al dólar, que por supuesto necesitamos dólar alto para exportar, pero ocurre de que aumenta el dólar y aumentan todos nuestros insumos. Entonces estamos igual. Ayudado a eso, todo lo que ha aumentado la energía y el gas en la Argentina y el transporte. Pero, como que eso no era suficiente, en septiembre del año pasado nos toma de la noche a la mañana una decisión del Gobierno Nacional de grabarnos con tres pesos cada dólar que exportamos y bajarnos los reiteros de exportaciones que teníamos hasta ese momento. Esta es una decisión muy fuerte porque resulta que nos impacta, por ejemplo, nosotros tenemos una masa salarial de 80 personas que somos los que estamos trabajando aquí en esta empresa, un equivalente a esa masa salarial. Nos impacta. Es muy fuerte. Es muy difícil compensar. Es de alrededor del 10% que nos está afectando. ¿Y esto con qué se compensa? Es imposible. Las decisiones de las operaciones internacionales se hacen o se logran por centavos. Y acá estamos hablando de un 10%. Imposible. Yuseb nos toma con contratos hechos en ese momento con clientes de Japón, de Rusia, de Colombia, de Chile, que obviamente no pudimos ir al otro día de plantearle miren a nosotros. Necesitamos un 10% más de los contratos que tenemos. Imposible. Pero Tecnobo ha cumplido como ha cumplido siempre. Nuestras previsiones las hemos podido ir manejando financieramente. Nosotros hicimos una gran etapa comprando todos los materiales de construcción para hacer la obra civil. Pagamos todo el costo de la mano de obra de la construcción de la planta en forma anticipada. El proveedor del equipo, lo digo porque están aquí presentes, nos han acompañado en la decisión. Hemos hecho un acuerdo conjunto. Espero que ellos finalmente también les sirva esta operación. Y bueno, hemos podido sortear esta tormenta que dice nuestro presidente que para mí estamos dentro de un huracán directamente. Inclusive a nivel provincial nos cambian las variables grabándonos con ingresos brutos por ejemplo que antes no teníamos y asignándonos como agentes de recepción y de percepción. Es decir, tenemos que juntar la plata de los productores para dársela al gobierno. Y esto también, bueno, sabemos que las arcas están necesitadas de fondos pero las empresas están necesitadas de fondos. Tanto a nivel nacional como a nivel provincial parecería como que caería en un saco sin, un bolsillo sin fondo. Y esto no puede ser que nos cambien las variables permanentes. Y esto a nosotros nos duele mucho. Inclusive acá en la municipalidad estamos discutiendo de que si la tasa de exención de la tasa municipal va a ser del 30 al 40%. Hemos planteado que incrementamos el 40% nuestra capacidad. Queremos que nos eximan el 40% de acuerdo como prevé la ordenanza básicamente. Nos han dado el ejecutivo el 30%. Lo que tenemos que hacer ahora es ir al consejo a plantear que nos den el 40% que es lo que creemos que nos corresponde. Y no nos sentimos realmente acompañados. En cuanto a la producción ¿cuál es el comportamiento hoy en el mercado interno y también en el mercado externo? La demanda de los productos de los oboproductos. Tecnobos con salivación podemos decir que el año pasado terminamos creciendo un 6% en un país que la recesión fue muy fuerte y el nivel de consumo cayó entre el 8 y el 9% según la estadística. Nosotros logramos incrementar colocar volúmenes que es lo que medimos que son toneladas de huevo en un 6% más. Y a nivel internacional también hemos incrementado algo. Necesitamos crecer más obviamente y más teniendo en cuenta esta nueva inversión. Pero notamos y sabemos que es muy difícil competir. Y esto que le mencionaba antes del aumento de la presión tributaria nos torna cada vez más o menos competitivo menos competitivo y esto realmente nos cuesta pero nosotros estamos satisfechos y estamos dispuestos a luchar y a enfrontar las situaciones pero necesitamos que se estabilice esto y que el gobierno nos plantee variables claras ¿no? Y a eso nos sujetamos y a eso nos sometemos a trabajar. En el mercado externo ¿cuántos países están llegando con los productos? Entiendo que especialmente se exporta el huevo en polvo. Sí, exacto. Tecnobo ha logrado la inscripción y la aprobación de más de 35 países ya en nuestro producto. Creo que ya estamos en los 40 pero quiero ser prudente. Obviamente no trabajamos en forma permanente estos países sino que lo trabajamos de acuerdo a las condiciones del mercado. Normalmente en los dos últimos años hemos estado operando en 16 18 países ¿no? Y ahí nos mantenemos. Esto también nos ayudó a abrir bastante nuestro espectro de países aprobados para que cuando en un mercado es muy difícil competir tenemos la posibilidad de estar presente en otros mercados ¿no? El mercado es muy competitivo Estados Unidos siempre busca su lugar su espacio en el mercado internacional el lugar que deja uno no lo recupera porque lo ocupa otro y para volver hay que volver a hacer el sacrificio y Europa también ahora mismo estamos planteándole a la Secretaría de Exportaciones de la Nación de que Europa logra un acuerdo especial con Japón que es un destino importante para nosotros donde le bajan un 8% la tasa de introducción de sus productos en Japón y Argentina quedamos con el 8,6% que tenemos entonces he estado en la Secretaría de Exportaciones de la Nación hace dos semanas atrás en Buenos Aires planteándole esta situación a ver si también estamos yendo a la Embajada para ver si logramos de que en conjunto con nosotros la Embajada el Ministerio de la Producción que es donde depende la Secretaría ver si podemos hacer gestiones para que logremos alguna condición similar a los europeos pero la burocracia es muy grande en la Argentina y bueno me toca ir a Buenos Aires para discutir esto me toca ir a la Municipalidad para discutir esto me toca ir a la Provincia todo muy burocrático pero bueno estamos dispuestas a desafiar hoy habló de algunas de las características de la nueva secadora ¿con cuántas secadoras más cuenta la empresa y cuál va a ser la capacidad de producción de este emblemático equipamiento que se acaba de instalar? bien Tecnobo cuando nace nacemos con una capacidad de 100 cajones por hora de rotulación hoy la planta cuenta con una capacidad de rotulación de 490 en la distinta escala que hicimos básicamente arrancamos en el 95 en el 98 crecimos en el 2006 hicimos una etapa importante de crecimiento y ahora esta del 2018 2019 eso en este en reaturación la primera planta de secado secaba este 350 kilos hora hoy estamos alrededor de 3.000 kilómetros de capacidad instalada tenemos cuatro equipos de secado en este momento la más chica la primera que tiene Tecnobo el objetivo es posiblemente dejarla inactiva digamos porque es un equipo ya muy viejo y ineficiente en cuanto a tecnología y consumo de energía y de gas vamos a ver esa etapa la decidiremos una vez puesto en marcha este equipo pero aún así de 350 kilos estamos cerca de 4.000 litros por hora estamos cerca de 4.000 litros por hora de secado en nuestra planta y cuando hablamos de productos secos de alrededor de 800 toneladas por año de producción hoy estamos con una capacidad de 5.000 toneladas de producción necesitamos venderlo importante crecimiento bueno vamos a presentar al fabricante de esta secadora y creo que también de la primera secadora que incorporó Tecnobo cuando inauguró allá el 23 de junio ¿no? no, 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 la primera la primera era de la marca de la segunda de la segunda sí, de la segunda y la tercera la segunda y la tercera está bien este tenía ese dato discúlpeme este bueno vamos a presentarlo cuéntanos un poco también es industria nacional cuéntanos un poco sobre sobre esta producción y bueno la vinculación también con la empresa bueno de todo buenos días estamos acá con el ingeniero García que es el presidente de la empresa en mi caso soy Enzo Samuel el vicepresidente y lo primero que queremos hacer en público es felicitarlo a Héctor y al grupo de accionistas de Ternobo porque realmente en momentos difíciles es una apuesta muy fuerte con tecnología de punta para exportar al mundo la máquina que ustedes acaban de ver suspendida casi 30 metros de altura que acaba de ingresar en la construcción que recientemente ha terminado Ternobo posee una tecnología que es exactamente paragonable o que es igual a la cual está compitiendo con su producto Ternobo es una tecnología de tobera que nosotros hemos trabajado con gente de Estados Unidos entre otros hemos trabajado con empresas americanas y empresas francesas que son las líderes la tobera es como explicarle a la gente es como un spray un spray de un desodorante de tal manera que permite lograr pequeñas gotas para que el secado sea muy rápido y como acertadamente dijo Héctor no se produzca la naturalización de la proteína especialmente las proteínas de la clara que son más sensibles esto hace que la calidad del producto sea ya sea por características físico-químicas o nutricionales un producto de alto valor agregado pero en una competitividad internacional muy grande que hay en estos momentos las máquinas que nosotros fabricamos son productos ya de 16 años Jorge de desarrollo empezamos muy pequeños pero con el espíritu que también anima a tener nuevo que superaron día a día y hoy estas secadoras están ubicadas en diferentes partes del mundo Rusia China Canadá Ucrania México Lituania Brasil etc Uruguay etc Chile o sea que a veces nuestra función desde el punto de vista de fabricantes de equipamiento es acompañar con la mejor tecnología posible a quienes son industria nacional industria en este caso entrerriana 100% inversores entrerrianos que hacen su esfuerzo con su aporte para darle lo mejor que podemos para poder colocar los mejores productos argentinos como lo agregado en el mundo esta es una ecuación que por el afán del gasto público que no terminan de cerrar a veces nos resulta imposible entender algunas capas dirigentes del país bueno donde está ubicada la planta de ustedes estamos en la ciudad de Santo Tomé cerquita de Santa Fe en un predio de dos hectáreas aproximadamente se ve un gran galpón azul somos técnicas avanzadas de ingeniería un nombre con alguna pequeña reminiscencia de los años 70 pero tratamos de hacer cada secadora como una generación nueva aplicando el conocimiento que hemos logrado sobre lo anterior o sea que lo que ustedes vieron que se instala acá es digamos para decirlo en pocas palabras lo último que sabemos o que hemos aprendido en ingeniería de secado bueno y la exportación al mundo desde cuando están incursionando con estos productos son exclusivamente secadoras las que están fabricando de 2005 cuando fuimos la primera alianza con los belgas que justamente acá fue una de las primeras plantas cuando hicimos Héctor con los belgas a partir de aquí de este contacto ellos viajaron a Europa para ver equipos allá porque nosotros teníamos interés de que el equipo se fabrique en Argentina viajaron allá vieron la tecnología y cuando volvieron les pregunto concretamente si se animan a fabricarlo acá en Argentina si Héctor nos animamos y así fue que arrancamos y la verdad que estoy muy contento que ya estén ahora los equipos exportándolos si el tema es que bueno este es un problema de audacia claro siempre hay que de conjunción de forma de pensar que se da mucho a lo largo del ancho de las pymes lo cierto es que el huevo es uno de los factores proteicos más interesantes que hay en el mundo en estos momentos porque por ejemplo la planta de Rusia estaba en el medio de las estepas pero es una forma primero de descomprimir la capital pero es una forma de llevar trabajo usted va con las gallinas va con el balanceado va con la estructura primaria productiva y arma la estructura industrial y hoy si uno mira los números la proteína de huevo es una de las proteínas de más rápido desarrollo con mayores características y bondades respecto a otras proteínas que se producen en el país si lo habíamos hablado es más de una oportunidad yo estoy convencido que el hambre del mundo se puede erradicar con la proteína del huevo necesitamos capacidad y apertura de los gobernantes a utilizar este producto no tiene límite no tiene ninguna contradicción no tiene desperdicio absolutamente y es lamentable que nos cueste nosotros hemos obedecido a los gobernantes estamos casi exportando más de un producto destinado a planes sociales que lo que hay en Argentina y hemos hablado con el gobernador hemos hablado con el ministerio de acción social de la nación lo aceptan están reconocidos pero no los ponen en los planes nutricionales y hubo una prueba piloto hubo así de hecho hemos estado entregando a la nación y también a algunas provincias pero no en forma continua es como que le falta una decisión política de que realmente el huevo es una proteína competimos con la leche que no es menor o por ahí con la harina de maíz que utilizan mucho en los planes o en los comedores escolares pero un huevo por día realmente no debería haber niños destructivos en Argentina y en el lugar del mundo bueno muchas gracias de mi parte muy amable no debería haber